Pasamos a México donde aumentaron las remesas que envían los ciudadanos que están en el extranjero. Los envíos sumaron más de 2 mil millones de dólares en el mes de marzo, lo que representa un incremento interanual del 1.4% según datos del Banco de México. Las remesas son una de las principales fuentes de divisas del país, junto con la inversión extranjera directa y las exportaciones de petróleo y turismo. México es el principal receptor en América Latina de cerca de 11 millones de ciudadanos que trabajan allá en Estados Unidos.